Bueno, voy a leer algunos de los poemas que he estado haciendo durante estos años algún día tendré que armar otro libro de poemas yo, como ya he dicho en muchas entrevistas, no soy exactamente una escritora que escribe para publicar me publican obviamente, pero siempre he escrito porque me gusta escribir desde que era niña nunca pensé ser escritora yo quería ser bailarina, quería ser astronauta, pensé ser arquitecta también estuve pensando en física antigua en aquella época o lo que me gusta es la física cuántica, en fin quise hacer muchas cosas, no pensé que llegara a ser escritora profesional y aunque las editoriales no publicaran más una cosa u otra yo siempre iba a seguir escribiendo así es que he seguido haciendo poemas aunque no quieran publicar las editoriales a la última vez voy a seguir leyendo algunos de estos poemas y voy a empezar con el que está en la postal que tienen todos donde está ese bellísimo dibujo de Saida del Río la pintora cumana que se dio este dibujo para este proyecto el dios de agua mesías del fuego boca perdida en el silencio del agua tú sabes del pozo antiguo de las inundaciones de los trópicos secultos en mi cuerpo soy un gesto de luz una pálida fiebre en tu costado me arrimo a tu lengua en secreto y muerto tu sonrisa de lujosa porcelana nadie sabe que mi piel es un muestrario de tus manos un sagrario pondría en tu vientre de perla mis reliquias son tus besos mi dios pálido y antiguo si muero quiero que me entierren bajo tus ojos cerrados capilla ardiente este hombre tiene cejas de guerrero antiguo y sonrisa levemente rumana él sabe lo que le oculto que no quisiera perder yo sé lo que me oculta que le quisiera jugar me toca por las noches con mis propios dedos y yo le canto tan lejos dios tan lejos este hombre me calcina como un vaticinio es un cazador que me enciende las honduras y pronuncia palabras con las que sabe engañar por eso lo esquivo con las puertas abiertas y me embarro el sexo extasiado con su nombre y apellido canto de la suicida la mirada del amor está en tus ojos terror que me cuesta el alma cada ausencia trae un poco de mi ciudad perdida cuando a la infancia oría rumba y a besos azules y el viento era un preludio del dolor no puedo competir con los signos oscuros que me asaltan ni entender los laberintos que acechan como una maldición mi corazón es un virus egipcio subió de una tumba hace milenios y regresa con la peor prueba esta tarde podría suicidarme en el fondo de alguna pirámide si solo tuviera fuerzas esto es un fragmento del poema más largo que he hecho en mi vida que tiene como 20 páginas es una... el poema se llama El árbol de la tribu pueblo y es una cántica sobre la historia humana ese es el subtítulo voy a leer solamente la primera parte está dividido en varias poemas donde intento recorrer la historia hacer un recorrido por toda la historia de la humanidad es decir, empieza desde la época primitiva medio evo antiguo medio evo reciente renacimiento en fin, todas las etapas incluso terminando en el futuro pero voy a leer solamente el comienzo del poema yo soy el árbol de la tribu pueblo antes fui la luna con máscara de hueso una voz natural y limpia azotando los tiempos que serían yo soy el árbol de la tribu pueblo testigo medular en qué arenas en qué valles alojados por las sierras nutricias en qué mares de altísimos lagartos sobre pisadas míticas en qué lago sepultando toneladas de peces sin historia los dulces y feroces antepasados de Nessie que hoy me hice su cuello de cisne en el fondo inexplorado del Ocnes yo soy el árbol de la tribu pueblo que dormía cobijado en la semilla cuando los dedos del hombre rozaron mi corteza tibia porque el árbol mayor es un homo sensorial y abierto en qué rutas con vientres calizos dormían fetos de la especie que amó la preñez de la carne amasada con lumbre y piedras así nació un dios con la sólida estirpe del brujo que almacenaba pasto en su nido de paredes vegetales yo soy el árbol de la tribu pueblo y una noche vi en el cielo un nuevo horizonte con sol cuando el hombre primigenio se alzó para otear a lo lejos el fuego yo soy la historia de la tribu que se armó de pieles y huesos dorados vaya arriba andando en silencio por las rojas teaturas de los tiempos voy a terminar leyendo dos poemas inéditos el primero bueno, después hablaré el segundo se explica por sí mismo así que no tengo que creo que muchos quizás se puedan sentir identificados con estos poemas ciudad sin duende esta ciudad no retiene sus fantasmas sus piedras son muros que caen cada día en un verano prematudo y castro estas calles nunca sudan solo reverberan las miro y se me abre un desierto en el corazón una noche oscura y sin mar no puedo conquistar sus rincones en historia ni sus fuentes de cristal amargo esta ciudad se muere al menor soplo pero no como mi amana que agoniza de abandono sino como un plato de algas raras que nunca se dejo probar esta ciudad me sabe a sal desconocida sus plazas no verán el diluvio final jamás abrirá sus piernas a los augurios del trópico ni batirá su cintura con jadeo animal esta ciudad me duele cuando pienso en aquella rota y esquizoide como una princesa hambrienta no me sangran los ovarios cuando pronuncio su nombre y tengo cada aborto si recuerdo la mía esta ciudad me tienta pero no logra hechizarme es demasiado anglo esta ciudad y esta es una plegaria en tiempo de Guaubancó un poema que hice es el único poema que he escrito por encargo hace años no recuerdo 10, 15 años en Miami se organizaba se organizaban unos eventos que se llamaban la revambaramba y entonces se dedicaban a determinados temas ahora mismo yo no recuerdo cual era el tema pero sé que había un tema principal ya lo perdí está en este poema no sé cual es porque lo único que recuerdo es que hacía una lesión una alusión muy leve a ese bien forzado que nos pidieron a ese tema pero surgió este poema nunca pensé que pudiera ser un poema por encargo pero es que en realidad cuando lo empecé a hacer se convirtió en otra cosa y y lo voy a escribir el día que haga un poema porque me siento siento que es uno de los poemas que más me gusta de los últimos que he escrito aquí va la plegaria el tiempo de Guadalco Dios te salve isla mía llena eres de desgracias bendita te pierdes entre el mar y el lamento ardiendo al son de un mole inmenso en todas partes se cuecen almas y nos tratamos anuncia la caída irremediable de ese rostro santa isla delirante con tu sol de azúcar prieta y tu mar de desastres que puedo hacer esta noche si el clamor de tu miedo me hiere como un huracán violento ave maría durísima en pecado sorprendida tengo las caderas malditas de un ángel y canto en secreto al borde de tus huesos isla mía que estás en los infiernos ave maría morena estoy sola en esta guerra sin nombre y no encuentro siquiera un borracho de ferro que han rogando por nosotros pecadores ningún espíritu quemaría libro si un duende no hubiera desatado el paraíso la poesía caliente del alma la loca rebelde en temporadas de sirios muertos y catástrofes encendidas una dulce oración donde me pierdo en vela exprime en tus ojos al otro lado del mar lejos y en silencio morimos venga a mí tu recuerdo ardiente ave maría mulato en pecado imaginado yo te espero en el averno a noventa millas de un olimpo en llamas santificado sea tu nombre isla nuestra que estás en las entrañas con mi alma cosida a tu corazón y el primer selfie le daba a mi vida porque yo no me hago eso no me hago eso 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 ay ma mi empecino que me diga que lo bueno que fue eso eso oh yes hoy traje este no que no me puedo dar besos en las bocas todos aprovechando la noche la boca muchas gracias a todos por estar aquí gracias a Lili Rentería a Mabel Roch a Daina a Carlos Pintado por esta noche tan especial por ser ayudar a materializar los proyectos de la Fundación Cuatro Gatos y sobre todo gracias a ustedes por ayudarnos a tejer juntos esta noche de buena literatura de poesía y un aplauso nuevamente para nuestros invitados para Daina ahora nosotros ya terminamos pero a Daina le queda la tarea de sentarse a dedicar libros y con paciencia cumplirá todas las metas y quiero pedirles porque a veces me escriben diez mil veces preguntándome me perdí tu evento no fui y les digo a la gente por favor entren a mi sitio web ahí en el programa estáis el lugar donde pueden encontrar este sitio apúntense en el boletín y por ahí recibirán cuando aparezca un libro nuevo novela nueva y en fin para que estén al día gracias por venir